Desde Bien Común hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Deporte para que incluya a San Isidro y el Bonito en los planes de construcción de espacios deportivos. Esta es una de las comunidades más antiguas de la provincia de Santo Domingo y del país y no tiene prácticamente ningún tipo de establecimiento para el deporte. San Isidro y el Bonito demandan, exigen y merecen instalaciones deportivas para que todos estos jóvenes, chicos y chicas maravillosos tengan oportunidades para desarrollarse. El deporte no es un favor, el deporte es un derecho y en San Isidro y el Bonito estamos al pendiente de que se nos cumpla con la protección de ese derecho. Seguimos construyendo el Bien Común.